Se pone bello el palacio, mira, adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy, hoy se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram, yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia, mira esto está muy bello, se cayó todo eso, pero quería que vieran, que bello, mira esto, mira estos venaditos, ven acá, mira estos venaditos, mira estos venaditos, mira qué detalle tan bello, qué lindo, ah, mira, ven acá, en Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos, vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Porque carne de la patria, que no se cayó, dale pues. Se pone bello el palacio, mira, adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy, hoy se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram, yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia, Mira esto está muy bello, se cayó todo eso, pero quería que vieran, qué bello, mira esto, mira estos venaditos, ven acá, mira estos venaditos, mira estos venaditos, mira qué detalle tan bello, eh, qué lindo, ah, mira, qué lindo, ven acá. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos, vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia, ¿qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale pues. Se pone bello el palacio, mira, adornado, estamos en reuniones de trabajo hoy, hoy se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram, yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira esto está muy bello, mira esto está muy bello, se cayó todo eso, pero quería que vieran, qué bello, mira esto, mira estos venaditos, ven acá, mira estos venaditos, mira estos venaditos, mira qué detalle tan bello, eh, qué lindo. Ah, mira, en Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos, vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia, ¿qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale pues. Con el analfabeta funcional que está sentado en la silla, mira flores, decretando la navidad en Venezuela. Decretando que la gente tiene que, tuntún, ¿quién es? Gente de paz, háblase la puerta que Maduro ahí está. Decretando que la gente tiene un pernil sobre su mesa, o 50 yacas, o un pan de jamón, que puede prender el arbolito, y que el arbolito prende y apaga por su carácter de intermitente y no porque se va y viene la luz. Decretando eso. Mira, Nicolás, la navidad es tiempo de paz, y tu régimen y el de tu comandante que en la quinta país le esté, jamás han traído paz a Venezuela. La navidad es tiempo de armonía, es tiempo de familia, es tiempo de esperanzas, y ustedes se encargaron de acabar con todo eso. Porque las familias venezolanas no se podrán sentar en esta navidad juntos en una misma mesa, porque gracias al régimen que tú encabezas, la familia venezolana está separada. La familia venezolana probablemente no va a tener a uno de sus miembros el 24 en la noche, porque le toca la cola de la gasolina, y va a pasar horas, y cuidado si no recibe al niño Jesús, en teoría, llenando el tanque de gasolina. La navidad de este año va a sentir la ausencia de aquel que se fue producto del COVID-19, o de la violencia en las calles de Venezuela, porque nuestras ciudades están entre las capitales más peligrosas del mundo. La navidad este año es una navidad precaria, porque el venezolano no sabe qué hacer con ese Bolívar digital que inventaste, entre otras cosas porque no vale nada, y entre otras cosas porque no lo tiene. La navidad es tiempo de alegría, y cualquier cosa han provocado ustedes menos la alegría del pueblo venezolano. Entonces no vengas con la estupidez de que porque a ti te da la gana, se decreta la navidad en Venezuela, porque no puede haber navidad sin luz, sin gas para cocinar, sin mi papá, mi mamá, mi hijo, mi nieto, en la mesa el día de navidad, para el abrazo de año nuevo. No seas estúpido, Nicolás, no creas que los venezolanos somos pendejos, Nicolás. No insultes la inteligencia y la emocionalidad de un pueblo que era feliz, que tenía problemas, pero tenía cómo resolverlos. Resolverlos. La navidad no se decreta porque la felicidad, la armonía y la paz no se decreta. Se crean las condiciones para que un pueblo sea feliz, se crean las condiciones para que un pueblo tenga paz, se crean las condiciones para que la familia esté unida. Y tú, Nicolás, y tu régimen encabezado por tu comandante, que en la quinta PAIL esté, todo eso lo destrozaron. Entonces los venezolanos lo que hacemos es declararle la guerra a un gobierno terrorista y delincuente. ¿Lo quieren así o más claro? Está muy bello. Se cayó todo eso. Pero quería que vieran, qué bello. Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, eh. Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, ven acá. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia. ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. Sí. Gracias. 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 Gracias.